Del cual ya hemos hablado varias veces en la U Radio y que me encanta porque le apuesta mucho a la investigación y la ciencia. Hoy vamos a hablar de FRACTUS como en muchas ocasiones que es un proyecto que es realizado por la gobernación de Santander en convenio con la tecnológica FITEC. Para hablarnos precisamente de esto y una gran cantidad de convocatorias y de ferias que se vienen para los niños de diferentes municipios de Santander está con nosotros el señor Edgar Monsalvo, coordinador precisamente de FRACTUS. Feliz mañana Edgar, bienvenido a la U Radio, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, don Edgar, entremos un poco en contexto para aquellos oyentes que de pronto no sepan aún qué es FRACTUS y a qué se dedica. Bueno, FRACTUS es una iniciativa de la gobernación de Santander que con el operador tecnológico FITEC está llevando una propuesta de cultura, de investigación a los niños de los colegios, de los municipios no certificados del departamento, colegios oficiales del departamento. ¿Qué quiere decir no certificados? En Santander hay 87 municipios, 5 por su cobertura y su parte financiera son certificados y hay 82 que aún no. Entonces nosotros estamos llegando a estos 82, a 240 instituciones educativas, 5 mil niños y 2 mil maestros. Bueno, eso hace por supuesto que la investigación y que la ciencia llegue de pronto a lugares que a veces uno ni se puede imaginar. Sí, estamos llegando al 70% de las instituciones en el sector rural y un 30% en el sector urbano. Esto implica que hay una oportunidad para estas veredas, para los niños que en veredas que en provincia no han podido desarrollar procesos de investigación. Estamos generando eso, una cultura de investigación en nuestros niños. ¿Cuántos años llevan trabajando con este programa? Este proyecto cumple dos años en este mes, ya nos falta medio año para culminar el proyecto como tal. Ah, o sea, ya está a punto de terminar. Sí, el proyecto está a punto de terminar, por eso ya están los niños en el proceso de mostrar todo lo que han realizado. Ellos lograron hacer 480 grupos de investigación de aula, proyectos con temas o temáticas que solucionan las problemáticas de su región, de su entorno. Y ya hemos hecho una participación, pero este semestre vamos a dar el lanzamiento del circuito de ferias. O sea, ¿qué pasará después de esos dos años? ¿Vuelve a hacerse otro proceso o qué pasa ahí? Sí, ahí ya nos queda como que haya una intención política, hay una intención del gobierno, una intención de otras entidades, que sigan aportando y apoyando a este tipo de proyectos, porque los niños quedan en sus colegios con esa cultura, con esa transformación de que a través de la investigación pueden lograr muchas cosas. Bueno, hablemos precisamente de esas ferias que se vienen para los estudiantes de esos colegios de municipios no certificados del departamento, que bueno, no es una sola, ¿no? Son varias. Sí, en este momento estamos lanzando la segunda feria provincial, pero en esta vez la vamos a hacer en modalidad virtual. Modalidad virtual es que van a participar todos los 480 grupos del departamento ubicados en las siete provincias. Como es virtual, pues nos da la oportunidad de que todos se puedan mostrar y utilizar las herramientas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto lo vamos a hacer hasta el septiembre 8. En septiembre 23 y 24 organizamos la feria departamental aquí en la ciudad de Ucaramanga, como la hicimos en el mes de abril, con la participación de 35 grupos, 5 grupos por provincia que son seleccionados de esta feria provincial. En el mes de septiembre, a finales 28 y 29, igual estaremos participando en un encuentro regional organizado por Ondas Colcienses, en el cual Fractos obtuvo un cupo con Fran Cali y con varios participantes de una región, lo que nos dio el cupo al nacional, con un grupito de dos niñas, de una de 8 años y otra de 9 años, en temas de ambiental. Y en el mes de octubre, finales e inicios de noviembre, estaremos participando en una feria internacional con seis grupos de investigación. Bueno, creo que hacer esto, primero es una motivación muy grande para que de pronto los estudiantes que no le han apostado o que no entienden muy bien lo que significa este proceso, se interesen, si vuelve a haber un proceso también como eso es interesante. Y también un llamado de atención para el gobierno, como usted decía, ¿no? Muchas veces, pues lamentablemente esos procesos se quedan ahí y no se pueden continuar de pronto proyectos de investigación que necesitan recursos, que necesitan financiación, apoyo. Y bueno, se pierden muchas oportunidades para el departamento. Sí, es importante resaltar que los proyectos de investigación de habla, pues son como un primer pasito en esta gran cadena de la investigación. Y estos niños ya la están dando y la están dando con soluciones muy buenas a su entorno, a su región, a su... Bueno, hemos encontrado proyectos que solucionan su finca, su parte de entorno familiar, problemáticas que tienen por allá, por estas regiones. Entonces, esta iniciativa son muy interesantes. Ojalá a futuro este apoyo sea continuo para seguir en la escala o en los pasos para que los niños se vuelvan grandes investigadores. Y además, que creo que esos grandes investigadores a Santander le faltan, claro, ahí, pero le faltan muchísimos, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho. Nos falta, pero yo creo que con lo que estamos haciendo, haber llegado a más... En este momento, pues tengo más de 7.000 niños inscritos en el programa. Llegar a estos 7.000 niños ya crea un rasguño mental en todas las instituciones educativas que a través de estos procesos se pueden lograr muchas cosas y adelantar procesos de investigación en los niños. Con problemáticas o con preguntas muy simples y hasta muy complejas. Hemos encontrado unos proyectos muy complejos. Más, el proyecto que ganó en este momento el Cupo para la Nacional es un proyecto en Málaga, en la provincia de García Rovira, Colegio Custodio García Rovira, el cual está trabajando algo sobre el agua que se acaba en Málaga. Entonces, los niños a través de esta investigación están concientizando a toda la comunidad en el ahorro del agua. Cosas que uno a veces ni siquiera está tan empapado de tecnología y de cosas que puede leer todos los días. Se imagina, ¿no? Porque no está, digamos, que al alcance de esas necesidades. Sí, correcto. Proyectos y proyectos muy bonitos. También hay unos proyectos de recuperación de historia, de prácticas del buen vivir, de emprendimiento. Hay mucha variedad que estos niños, vuelvo y repito, están creando esa cultura. Y lo más importante, que al interior del colegio ya se crea esa corriente y esa cultura de que los niños pueden investigar y pueden salir adelante. No más con el ejemplo de haber llevado los seis grupos que llevamos a Cali, niños que nunca habían montado en avión, que nunca habían salido de su vereda. Eso ya es un ejemplo para todos los otros niños que también lo pueden lograr. Seguramente. Don Edgar, ¿qué le faltaría al departamento para que un proyecto de estos pueda seguir impulsándose? Pues, voluntad. Las ganas. Las ganas y voluntad, sí. Simplemente, pues, es volver a pasar. Esto estuvo en un gran apoyo de Colciencias. Es volver a presentar los proyectos ante el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, al OCAT, que es lo de regalías. Y la UCTAN, de seguir adelante para poder seguir aportándole a estos niños estas iniciativas muy importantes. Y en el caso de los niños, ¿qué piensan que eso se acabe? ¿O ellos todavía no tienen como un... Están muy motivados porque en el colegio va a continuar... O sea, hay una, ¿cómo se llama? Como la cultura crea la costumbre, al departamento le va a quedar un sistema muy bien montado de este proyecto. Le quedan unas rutas metodológicas, le quedan una construcción. ¿Qué lo puede replicar? Entonces, la idea es que estos niños y estos profesores, nosotros durante los dos años que hemos estado les hemos dicho, repliquemos, repliquemos. Ya si un grupo hizo su investigación, otro profesor, usted cuéntale, mire, profe, usted también puede hacer la investigación. Entonces, ya queda como cultura del colegio y eso es lo que queremos. Bueno, muchas veces esos recursos a veces son como para agrandar el proyecto, ¿no? Pero creo que cuando hay voluntad de parte de los estudiantes, usted mismo dice, del colegio y quizás de los docentes, pues todo puede arrancar fácilmente. Sí, perfecto. Y yo creo que a futuro vamos a ver esos resultados grandes. Yo estoy muy seguro que, porque trabajamos con niños del rango de 7 años a 14 años, yo creo que en unos 8 o 10 años, esos niños que tuvimos acá van a ser unas personas que en su vida profesional se van a desenvolver muy bien. Y ojalá tengamos algunos grandes investigadores. Habrá frutos, todo lo que se siembra tiene frutos, y bueno, lo que se siembra bien, ¿no? Realmente. ¿Qué más podemos decir de eso, Don Edgar? Bueno, invitar a toda la comunidad que nos apoyen a partir de esta semana, la otra semana ya pueden ingresar a la plataforma www.fractussantander.net www.fractussantander.net para que nos acompañen en la feria virtual y den ese apoyo a esos niños que de las veredas los van a estar escuchando, los van a estar oyendo, o si ustedes dejan el mensaje por el foro, por el chat o por el correo, ellos se van a sentir muy contentos, porque van a sentir que se les está apoyando. Claro, que se les está viendo, además. Y que se les está viendo. Porque es que lo que nos decían es, muchas cosas hacemos aquí en la provincia, en las veredas, pero nunca nadie sabe, porque pues están alejados. Hay unas veredas muy alejadas. Yo vuelvo y repito, y todas las tres veces, cuatro veces que he venido aquí a la emisora, yo pensaba que vivía en un solo Santander, vivimos en tres. Uno donde lo tenemos todo, que es aquí, Bucaramanga, o las capitales, todo, comodidad, internet, diversión. El otro que es ya el casco urbano de las provincias de los municipios, que también ya la brecha se ha cerrado y hay muchas cosas importantes. Y el otro es la vereda, que sí allá la brecha. Allá es donde se refleja un poco más la necesidad, o bueno, tal vez el abismo tan abrupto que hay entre una cosa y otra, ¿no? Sí, sí, las brechas son grandes, pero iniciativas como estas de la gobernación de Santander, a través de la Secretaría de las TIC, el Departamento y la Secretaría de Educación, pues ayudan a cerrar esas brechas. Y eso es algo muy importante de alabar a estos gobiernos que están haciendo con los niños. Es verdad. Dona, te recordemos las ferias y más o menos las fechas, ¿cuándo serán para que la gente esté pendiente? Del 4 de julio a septiembre 8, la Feria Virtual Provincial. En septiembre 23 y 24, Feria Departamental, aquí en Bucaramanga. Septiembre 28 y 29, participación de un grupo en la Feria Nacional de Ondas Conciencias. Y noviembre 4, participación de seis grupos en una feria internacional, que probablemente va a ser en el país de Perú. Sí, claro que sí. Pues don Edgar, mil gracias por acompañarnos, felicitaciones porque sabemos que adelantar proyectos como estos a veces con las uñas es un poco difícil. Agradecerle también a la gobernación y a FITEC que también se han puesto, digamos, las ganas para poder sacar adelante esto. Y ojalá se continúe muy amable por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias.